Queridos devotos y peregrinos, se nos propuso durante esta jornada que reflexionemos si de verdad estamos siendo una comunidad atenta e involucrada en las problemáticas sociales. ¿Cuál será la respuesta que le podemos dar a Jesús y a la Virgen? ¿Estarán Jesús y la Virgen contentos con nosotros? Hoy rinden su homenaje a la Virgen del Valle los miembros de la Junta Diosesana de Catequesis, catequistas y niños que recibieron la primera comunión este año. Bienvenidos a esta celebración y que la Madre de los catequistas los prodigue de gracias para seguir con este valioso apostolado. Chicos van a tener paciencia, ¿no? No se me duerman, yo voy a leer un poquito. También tenemos acá dos niños que vienen de Córdoba que van a hacer aquí su primera comunión hoy. Están con los papás. Bienvenidos. Amerita que me explayé en este imprescindible y no suficientemente valorado servicio de evangelización como es la catequesis. Antes que nada, los invito a que demos gracias a Dios por este enorme regalo que significa que hay catequistas por todos lados. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 166. El creyente que ha recibido la fe de otro es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros y por mi fe contribuyo a sostener la fe de otros. Entonces, nuestros catequistas son los que van tejiendo esa cadena, año a año, esos eslabones de niños, niñas que van haciendo su primera comunión, que se van confirmando para que haya esa transmisión de la fe. Cuando tú dices creo, estás diciendo creemos y cuando reconoces que crees en Jesús, siempre hay una prehistoria de amor y hubo personas que con sus gestos y sus palabras te hicieron enamorarte de Jesús. Alguna vez en la catequesis pregunté a los niños, como estos que están acá, no sé si habrá uno despabilado como ese que me respondió a mí una vez. ¿Cuál es la razón de ser del ombligo del pupo? Yo pregunté eso, ¿cuál es la razón de ser del ombligo? Los descoloqué, pero uno más despabilado dijo, para juntar pelusas. ¿Ha visto cuántas veces? Ah, se ríen, ¿no? Bueno. Sin embargo, creo que coincidimos. El ombligo nos recuerda una prehistoria de amor. ¿Con quién era? Con la mamá, ¿no? El ombligo me recuerda ese vínculo de nueve meses con la mamá. Y la mamá y el papá nos han colaborado con Dios para que estemos en este mundo. Siempre tenemos que reconocernos como don. Y por eso surge esa palabra tan hermosa, gracias. ¿Saben decir gracias, chicos? Parece que no, ¿no? Gracias. Gracias. Espero que cuando termine de predicar alguno diga gracias, o diga menos mal que ha terminado, ¿no? Y si nosotros creemos es porque otros lo anunciaron. Por eso valoremos este ministerio catequístico que a lo largo de la historia ha permitido que Jesús sea conocido de generación en generación. Qué importante es cuidar a esos catequistas que en nuestras parroquias, con sus capillas, son el rostro de una iglesia que se entrega con alegría, perseverancia y generosidad. Y a ustedes, queridos catequistas, les repito las palabras de Jesús que acabamos de escuchar. Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Por favor, siempre pidamos a Dios y a la Virgen para que todos los catequistas procuren tener un profundo encuentro con Jesús que los motive a encontrarse con los demás. Porque tener un profundo encuentro con Jesús, perdón, porque si el catequista no tiene un verdadero encuentro con Jesús, su catequesis es puro cuento. ¿Me entienden? Puro cuento, entretenimiento de niños que no sirve para nada. Si no creen, si no tienen un encuentro profundo con Jesús, ya que es bastante frecuente que el catequista quiere anunciar a Jesús, pero se olvida de estar con Él. Si yo a estos niños les pregunto, ¿me pueden hablar de su papá y de su mamá? Estoy seguro que si tienen una buena experiencia van a hablar mucho, pero si no tienen papá o no tienen la mamá, no van a hablar nada. Si no tienen esa experiencia con sus papás, no van a hablar nada. Pero si la tienen, si juegan con sus papás, si se entretienen, si rezan con ellos, van a tener mucho que hablar del papá y la mamá. ¿A cuántos catequistas les debería resonar esa escena del Evangelio? Marta, 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 te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, solo una es necesaria. María, tu hermana, ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Si un catequista no junta las dos cosas, Marta y María, no sirve como catequista. Si solo es Marta que se mueve, se mueve, hace cosas, pero no está con Jesús, no va a pasar nada. Por eso, queridos catequistas, si quieren anunciar a Jesús, si quieren ser misioneros, si quieren trabajar por el reino, no se olviden de estar con Él. De la calidad y profundidad del encuentro con Jesús, será también la calidad de lo que vamos a transmitir. La Iglesia se construye en ese ven y verás. ¿Se acuerdan de esa escena del Evangelio? Le estoy diciendo solamente dos verbos, ¿no? Felipe encuentra un amigo, Felipe es uno de los apóstoles, encuentra un amigo, Natanael, que también después será apóstol, y le dice, hemos encontrado al Mesías, le dice Felipe. Y le dice, es de Nazaret. Entonces, Natanael dice, no, de Nazaret no sale nada bueno. Entonces, Felipe le dice, calladito, primero ven y verás, después quiero que hables. Primero te vas a encontrar con Jesús, después habla, que nosotros muchas veces somos también prejuiciosos, ¿no? Por eso, la Iglesia se constituye cuando hay muchos que a otros le dicen, ven y verás, ven a conocer a Jesús. Eso hace un catequista, que nos habla de este encuentro personal, de esa intimidad con el Maestro, que fundamentan un verdadero discipulado y aseguran que nuestra catequesis, que nuestra misión, que nuestro servicio eclesial tenga un sabor genuino, alejando todo peligro de mero racionalismo, de ideologización que quitan vitalidad a la buena noticia. No hay que tener miedo a decir que nuestra Iglesia, nuestra gente, necesita catequistas santos, cristianos que muestren a Jesús. No me voy a cansar de repetir eso. Quiero catequistas santos, porque esos catequistas me van a hacer santo a mí. Miren cómo soy de interesado, ¿no? Un catequista santo te ayuda a ser santo. Así que recemos mucho por nuestros catequistas. Una vez le preguntaron a Mahatma Gandhi, ¿qué es lo que más le admira del cristianismo? Y él dijo, admiro a Jesús. Entonces el periodista le pregunta, ¿y por qué no es cristiano? Y respondió Mahatma Gandhi, por la incoherencia de algunos cristianos. Fue benévolo con eso, ¿no? Ha dicho de algunos. Podría haber dicho de muchos, ¿no? Por eso no se ha hecho cristiano, por culpa nuestra, no por Jesús. Porque no encontraba coherencia en los cristianos. A veces nos llenamos la boca de Jesús, pero con nuestros gestos, nuestras actitudes, espantamos a la gente. Por eso es necesario que pidamos para los catequistas experiencia de un encuentro personal con Jesucristo. El catequista no es un vendedor, ni proselitista, ni propagandista. El Señor lo ha seducido, se le metió en el corazón, lo ha enamorado, y porque está enamorado, no puede dejar de hablar de Jesús. Hoy más que nunca, en medio de tantas actividades, complejidades y tantos cambios, la tarea del que anuncia Jesús se simplifica. Cuanto más complejos son los tiempos, así en la historia lo hemos visto, lo que ha cambiado la historia fueron los santos. Por eso, cuanto más difíciles son los tiempos, la solución es más simple, es más fácil. En que, como me preguntaría alguno, ciertamente es una paradoja, sin embargo, en tiempos complicados, tenemos que volver a la simpleza del Evangelio. No tenemos que tener grandes peroratas, pongamos en práctica el Evangelio, transmitamos el Evangelio. Como Jesús hoy, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Solamente desde un encuentro personal con Jesús, podremos desempeñar este gran servicio de la ternura. Eso es el Evangelio, ternura. Y nadie le escapa a la ternura. Si alguien se escapa a la ternura, que le falta algo acá, ¿verdad? Que no quiere que lo abracen, que lo quieran, ¿no? Estará enfermo, sin quebrarnos o dejarnos agobiar por la presencia del dolor y del sufrimiento. Más que nunca es necesario que nos animemos a salir al encuentro del hermano, que tengamos el estilo, la tonada de Jesús, que siempre nos habla de cercanía, de servicio, de alabanza, de alegría. Por eso vinimos a ver a la Virgen, que es la que sale deprisa, con estilo misionero, para alabar a Dios y servir a los hermanos. De niño, como ustedes chicos, escuché esta frase. A ver si se acuerdan ustedes. Yo la voy a repetir hoy, la voy a decir. Yo la escuché varias veces y me la recuerdo. Dice así esa frase, que un santo triste es un triste santo. Digámoslo del catequista. Un catequista triste es un triste catequista. Un papá, una mamá tristes son unos tristes papás. No sirven. Y eso nos puede pasar a nosotros. Un cura triste es un triste cura. No entusiasma a nadie. Es obvio que todos estamos llamados a ser santos. A Jesús tenemos que anunciarlo y compartirlo con alegría. Porque si anunciamos a alguien que resucitó y que nos transformó la vida, se supone que eso te llena de alegría. La cara de la mayoría de los católicos es la cara de Viernes Santo. Parece que están siempre al pie de la cruz con Jesús muerto. No creen en Jesús resucitado. Creen solamente en un muerto. Por eso están con la jeta así, alargada, sin alegría, sin esperanza, porque no creen en Cristo resucitado, porque nunca se han planteado qué significa que Cristo está vivo, Cristo está con nosotros. Estos niños lo han recibido en su primera comunión. Hoy lo van a volver a recibir. Algunos ya lo habrán recibido en otras misas. Imaginémonos que lo hacemos con cara triste. ¿Qué pensará nuestro interlocutor si viene un catequista con cara de velorio al encuentro de catequesis? ¿Qué le transmite a esos chicos? Nada. Está triste. Entonces los chicos perciben eso y no se van a alegrar. Dice, este catequista no cree en Cristo resucitado. Seguramente que dirá, si Jesús te dejó así, no me lo anuncies. Yo no tengo ganas de vivir así. Claro, si vos me anunciás un Cristo que no dice nada, no contagia. Y aquí se impone algo muy importante en la vida de todo cristiano, más aún del catequista, leer, estudiar y meditar asiduamente la palabra de Dios para que esa palabra resuene, marque las consignas para vivir el día de una manera distinta. En la palabra de Dios encontrarán el mejor tratado de pedagogía, el mejor modo de aprender a evangelizar, el mejor modo de ser cercanos, el mejor modo para que seamos una iglesia sinodal, el mejor modo para ser signo de comunión y para estar dispuestos a ofrecer la propia vida por los demás. Solo en el Evangelio. Pero a Jesús también hay que celebrarlo cada domingo en la Santa Eucaristía. ¿Participan ustedes, los que están aquí, todos los domingos de la misa? ¿Les gusta la alegría? ¿Les gusta celebrar la vida? Si no van a misa, no les gusta ni la alegría, ni la vida, ni el amor de Dios. El que no va domingo a domingo a misa, porque domingo a domingo Dios Padre prepara la mesa de la Eucaristía, la mesa de la palabra para sus hijos, que somos nosotros, y así nos sana, nos fortalece, nos infunde esperanza. Queridos catequistas, cuiden y destaquen el domingo como día del Señor para ustedes, y así contagiarán a otros el deseo de estar con Él. De manera que cada domingo sea un día de fiesta, porque Jesús es el Señor. Y cuando vuelvan de misa a la casa, no empiecen a renegar, a despotricar. ¡Eh, no te he levantado! Dice entonces el hijo, la hija, o el maestro. ¿Para qué va a ir a la misa si después vuelve hecho un histérico acá? ¿No es cierto? Tenemos que venir con alegría, con ilusión, tratando bien, ¿no?, a los que están en casa, que no han querido ir o que no han podido, lo que fuere. Amarlo y hacerlo amar, decía Santa Teresita. Hacerlo amar, no tanto con palabras, sino mostrándolo, con la vida, con los gestos, con mi mirada, con esa apertura, con esa paciencia. Así hay que mostrarlo a Jesús. Hoy se juega el partido. No sabemos si mañana vamos a vivir. ¿Alguno de ustedes me puede asegurar que va a estar vivo mañana? Dígame así, cien por cien. Mañana vivo. Hoy tenemos la oportunidad única, extraordinaria, de regalarle nuestro corazón a Dios. Por último, echemos una mirada al texto de Isaías, que nos ayuda a vivir el tiempo de Adviento que hemos iniciado. Lo descrito por el profeta parece utópico, Puede ser que lo sea para muchos, pero creo que aunque la situación del mundo es compleja y dolorosa, es posible porque ya brotó ese vástago. Ese vástago nació de María, sobre el que se posó el Espíritu del Señor, que está con nosotros. El vástago es Jesucristo. Entonces, todo ha cambiado, todo. Todo tiene otra mirada, otra perspectiva. Nunca los tiempos fueron fáciles. Siempre ha habido desastres, ambición, deseo de dominar, acumulación de poder, dinero por parte de algunos. Y esto provoca desigualdad y desunión. La actitud fundamental para vivir el Adviento es la de discernir nuestra propia situación personal, social y eclesial, para descubrir cómo hacer realidad esos tiempos que suenan a idílicos o ilusorios. Todos nosotros podemos hacer que la osa esté junto con la vaca, que el niño pueda jugar con una serpiente. Son imágenes, son imágenes que se refieren a las personas. ¿Cuántas veces hemos dicho esta persona parece una víbora, tiene una lengua víbora? Bueno, si vos lo amas, esa víbora se transforma en una paloma. Si lo amas, si lo quieres, si le tienes paciencia. Bueno, hay que entenderlo en ese sentido simbólico. Nosotros podemos transformar la realidad, pero empezando cada uno por sí mismo. El Adviento es tiempo de espera y esperanza, tiempo de recordar y celebrar el acontecimiento trascendental de la historia, el nacimiento del Hijo de Dios que vino a salvarnos. Dios se hace uno como nosotros para ser el Dios con nosotros. Isaías es el profeta que anima al pueblo, no recordándole lo que está haciendo mal, sino lo que Dios le está pidiendo. El profeta, más que nada, transmite que Dios te está pidiendo un cambio, una conversión, una renovación. El profeta no critica la actuación del pueblo, solo manifiesta el deseo de Dios para ellos. Pretende suscitar la esperanza en el pueblo porque Dios está empeñado en bendecir y sanear a su pueblo. Para hacer el discernimiento sobre nuestra situación personal, social y religiosa, y hacerlo con rectitud de corazón y, por tanto, con ojos positivos, debemos ser humildes, sencillos y escuchar la voz del Espíritu Santo. Esto es lo que venimos haciendo hace dos años con el proceso sinodal. Queridos catequistas, por favor, estén bien enganchados con este proceso sinodal que muchas veces cuesta en los grupos de catequistas que se estén caminando juntos. Muchas veces cada uno se corta solo, alguno quiere ser el protagonista único. No, camino sinodal para todos. Apoyados en la fe y fortalecidos por la esperanza, pidámosle a Dios que vivamos este Adviento en clave sinodal y que nos conceda una mirada limpia y serena para clavar nuestra pupila en quien es el único que merece ser visto y contemplado, Jesucristo. Querida Madre del Valle, tú y José han sido los catequistas de Jesús en el humilde hogar de Nazaret. Ustedes, con el ejemplo y las oportunas palabras, lo fueron introduciendo en los misterios de la fe judía. Con la asistencia de cada sábado a la sinagoga, han logrado que adorara y obedeciera a Dios, a quien lo reconoció como padre y luego lo anunció como padre a todos los hombres. Allí aprendió a escrutar las Escrituras y a descubrir su misión. Allí celebraba con toda la comunidad las gestas salvíficas de Dios en favor del pueblo de Israel. Con sus padres aprendió a peregrinar cada año a Jerusalén para celebrar la Pascua, reconociendo el templo como la casa de su Padre Celestial. Por eso te pido que cada catequista, más si es padre o madre, que aprendan de ustedes en la transmisión de la fe a sus hijos y catequizandos con el ejemplo coherente de vida y con sabias enseñanzas extraídas de las Sagradas Escrituras, la viva tradición y el magisterio auténtico de la Iglesia. Amén. ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva! 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 ¡Viva!